... Esta calle que vemos acá es la calle 84 de La Plata. Acá mismo se largaban las carreras de TC de este circuito 19 de noviembre... ...en el cual el Club Los Hornos hacía competencias de turismo carretera. Venimos con el campeón de TC de 1994, con Eduardo Ramos, a caminar estas huellas del TC. ¿Qué te parece si ahora nos vamos a dar una vueltita por el circuito? Con todo gusto, va a ser un placer disfrutarlo. Este era el sector de la grilla de partida. Acá nos lo encolumnábamos todos, un asfalto muy angosto y se largaba. Y aún con las chicanas, ¿a qué velocidad máxima alcanzaban este circuito? Yo creo que acá llegábamos a 260, más o menos. Sí. Al dibujo definitivo de este circuito 19 de noviembre de La Plata... ...le fueron construyendo chicanas, como esta que vemos acá atrás... ...para tratar de ir reduciendo las velocidades promedios. En julio de 1991, los autos de Pablo Sala y Carlos Luazes se engancharon... ...se tocaron a la entrada de esta chicana y la obstruyeron. Llegaba mucho más rápido a ese retome. El Chevrolet de Osvaldo Duarte se descontroló, se montó sobre el Royal Rail, que ya no está... ...y atropelló a los banderilleros. Fue una señal clara de que el circuito se estaba poniendo cada vez más peligroso. Dejamos la Ruta 36 y este era el Camino Costa Sur. Acá el piso cambiaba radicalmente. Bueno, claro. Tenía lo que estamos viendo. Era tal cual ahora. Esto se mejoró para que corriera el turismo de carretera. En este lugar, por el Camino Costa Sur, a pocos metros de la entrada de la cuarta chicana del circuito... ...cayó para siempre Osvaldo Morreci. Fue en marzo de 1994. El Monolito recuerda aquel momento trágico para la historia del turismo de carretera. Me acuerdo el mal momento de toda la gente, cuando llegamos a los boxes, el parque cerrado... ...viste, cuando caen esas noticias del automovilismo, de una persona la cual es muy querida dentro del ambiente... ...todo el mundo lo siente. Vos estabas punteando la carrera. Venía en un mano a mano de menos de un segundo con el pato. 500 metros más allá, en la última chicana del circuito. Ahora no vas a contar lo que pasó. El momento que voy a apretar el freno, que apreto el freno, siento un chillido muy fuerte de la goma. Se te ponen la piel de gallina. Y... Y el golpe que la rueda se mete abajo del auto, pierdo la dirección y el auto empieza a ir todo de costado. Y toca con la punta del auto lo que era un talud de tierra. El auto cae ahí, agarra la punta del talud y empieza a dar vueltas. Algunas en plano y otras en tirabuzón para arriba. Ahí bajó Lalo, te lo molestamos unos minutos. Lalo, la tranquilidad, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien, estoy bien, estoy tranquilo. Lo que quiero es que venga gente de mi equipo para que se quede al lado del auto. Llega la ambulancia y yo venía así sentadito acá y miraba por la ventanilla y los turismos pasaban por acá. O sea... La carrera no se paró. No se paró. Si hubiese parado por ahí el pato ahí estaría entre nosotros. Puente que tiene mucha historia también, ¿no? Acá Rubelo Castellano Mouras que tenía una raya y el que llegaba primero ahí tenía que respetar al otro. Pero bueno, Castellano y Mouras nunca lo hacían. Y entraron los dos juntos y Mouras se llevó la peor parte. La carrera no se paró. Y la carrera no se paró. Por eso tengo que decir la guía. La carrera no se paró. Y la carrera no se paró. Gracias.